Hoy está el rol es para todas las bandas Saludo a Paco también, te amo A Paquito y a todas las bandas que a pesar de todo siguen dándole este pedo, venga A Paquito y a todas las bandas que a pesar de todo siguen dándole este pedo, venga En la canción y vencura se torna, dentro de todo siguen dándole este pedo, venga A Paquito y a todas las bandas que a pesar de todo siguen dándole este pedo, venga ¡No, no, 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 no! Regalándonos a reconozco de la vida Ya te sacó, ya te sacó, ya te sacó Y ya te sacó, ya te sacó Y ya te sacó, ya te sacó Y ya te sacó Y ya te sacó Y ya te sacó, ya te sacó Y ya te sacó, ya te sacó Y ya te sacó Y ya te sacó Y ya te sacó, ya te sacó Y 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 ya te sacó ¡Un buen trabajo a todos! ¡Somos familia y somos de lado!